El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que en la reunión que tuvo el presidente Gustavo Petro con el gremio de taxistas en Bogotá, reconoció que las plataformas de transporte son ilegales. Ayer hubo una gran victoria para los taxistas. El presidente afirmó categóricamente que las empresas extranjeras prestan un servicio público ilegal sin autorización, lo que implica una transferencia de riqueza nacional al exterior usando la Fuerza Laboral Nacional, manifestó. El jefe de cartera detalló que se tiene que analizar cuántas personas trabajan utilizando las plataformas porque se estarían llevando los recursos del país debido a que no pagan impuestos. Es evidente que se están llevando los recursos del país, que no están pagando impuestos, que no están generando ningún tipo de regalías. La orden es perentoria, que entre el Ministerio de las TIC, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Transporte definan qué se va a hacer con el tema de la regulación de las plataformas en las próximas semanas, dijo. Al preguntarle si la reunión fue para iniciar con el desmonte de las plataformas digitales, el ministro respondió que sí. Sin dudas, yo les invité a que hoy empecemos a trabajar para que tengamos una respuesta pronta, porque ellos dicen que les va a pasar lo de los gobiernos anteriores y no hay soluciones de fondo. Aquí las vamos a tomar porque es un compromiso del gobierno.